¡Tada, hija! Seguimos, señores, un gusto de ese día de placer tan fechoso en tu divino santo glorioso este tranquilo un diario de corazón las estrellas se visten de gana y la llora se quiera en el canto para saber que hoy es día de sus amos y la herencia sería de placer solamente el recuerdo ha quedado de la infancia que a ti ya pasó te vemos este día tan dichoso tus amigos parientes y yo